¿Qué es la campaña de los políticos? ¿Es posible pensar en una mejor ciudad? Yo creo que lo han demostrado. O sea, si viviéramos en una burbuja, probablemente daría para deprimirnos y decir de aquí no salimos más. Ya. Pero conocemos experiencias de otras ciudades. Como lo que ha mencionado Guillermo, ¿no es cierto? Tenemos experiencias más cercanas, no de la escala, digamos, revolucionaria que se ha producido en Curitiba, en Bogotá, etc. Los métodos están ahí. Se trata, obviamente, de adaptarlos con inteligencia. Y es sobre todo una cuestión de coraje. O sea, de que quien tiene el capital político lo invierta y no se lo guarde para Dios sabe qué cosa. Porque una de las grandes ventajas es que hay capital económico. Claro. Esta ciudad tiene un millón y medio de dólares por día. Claro. Bogotá transformó y estaba en quiebra económica. Imagínate. ¿Cómo no vamos a poder? Además, estamos hablando de ciudades, de megaciudades. ¿Qué estamos hablando? Bueno, no de una ciudad de un millón y medio, porque ya hay que pensar en términos de metrópoli. Sí. Pero no estamos hablando de más de dos millones. Igual cuando hablamos de plata también, yo pienso, ¿no? En lo que las generaciones anteriores nos hablaban de que esta Santa Cruz, de la pobreza, justamente esa pobreza la estimuló y la creatividad, el empuje, etc. Pues ahora estamos viviendo el fenómeno inverso, ¿no es cierto? Yo creo que el exceso de dinero, porque es un exceso de un millón y medio de un municipio con tan pocas capacidades, no es más que un llamado, o sea, con una cultura institucional tan baja como la nuestra, con un nivel de cultura política tan bajo, con tan poca participación ciudadana, es como regar la corrupción. O sea, es llamar a gritos a la corrupción, a la ineficiencia, etc. Creo que para emprender un esfuerzo con este nos hubiera venido, nos hizo un poquito de daño tener tanta, pero tanta plata, porque ahora se los ve, digamos, con colmillos y garras a quienes antes disimulaban, hoy ya no se disimula. La corrupción es una cosa galopante porque la plata le sale por las orejas. Pienso que esta vez nos jugó en contra y que tal vez un poquito de pobreza, entre comillas, en las arcas institucionales nos hubiera obligado. ¿Por qué antes se hacía la maldición de los recursos naturales? ¿Se acuerdan? Algo parecido, en este caso es maldición del IDH o de lo que sea, pero creo que esta vez nos ha facilitado, insisto, es combinado con una muy baja cultura institucional y bajo nivel de participación, porque obviamente si la ciudadanía sabe lo que quiere, sabe cómo controlar, si hay buenos políticos y buenos mecanismos institucionales, pues bienvenida a la plata. Pero si la plata entra a un barril sin fondo que nadie controla, en el que puedes hacerle así al Consejo y ya no hay nadie que fiscalice, mieche, la plata no nos hizo mucho bien, me parece. Parece que eso sucede. Mira, por ejemplo, se me vino a la mente una anécdota con Uslar Priete, un venezolano escritor que ya falleció lamentablemente. Yo le pregunté, le dije, ¿por qué Colombia tiene el desarrollo que tiene y Venezuela no? Siendo que Venezuela ha tenido siempre una chorrera de dólares por el tema del petróleo. Pero no lo trabajamos. Y me dijo, mire, me dijo, yo le voy a contestar, no de manera académica, sino con un dicho popular que hay acá, que lo decimos los venezolanos, me dijo. Cuando a un colombiano se le da un alambre, hace una máquina. Cuando a un venezolano se le da el mismo alambre, se saca los ojos. Esa es la razón, me dijo. Es decir, lo que tú acabas de decir, la facilidad de tener todo elimina la creatividad, elimina las capacidades y es solamente vivir del prebendalismo, de los recursos. Algo de esto puede explicar el que no tengamos, por lo menos desde las esferas de quienes dirigen las instituciones, no tengamos la voluntad realmente. Porque dicen, bueno, ¿para qué? A mí alguna vez me dijeron. Cuando yo les dije, bueno, hay que resolver el tema de los niños de la calle, están creciendo en este porcentaje. Había 100 hace 8 años, ahora hay 700. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años? El nivel de consumo de la comida comienza cada vez más temprano. Ahora todos los que viven en la calle tienen adicciones, ¿no es cierto? Antes no era así. El ministro del gobierno ha dicho que es mínimo, que no te podés preocupar. Sí. Vos también. Entonces, yo lo escuchaba decir, pero este hombre no ha leído nunca un informe en serio. Claro. Se basan en algunos datos, efectivamente. Comparan el nivel de prevalencia de consumo de Bolivia con los países vecinos. Y efectivamente no somos el país con más alto nivel. Pero hay otro dato. Y es que en los últimos 7 años ha crecido el consumo en el 400%. Hay que mirar. Exactamente. Hay que mirar. No es la foto del día, ¿vendés? Es la serie histórica que está pasando. Y tampoco nos sirve andar comparándonos con nadie, sino mirar nuestro propio problema. Exactamente. Exactamente. Bueno. Entonces, cuando se toca a estos temas, ¿no es cierto? Me han dicho muchas veces, pero ¿para qué quieres que nosotros nos metamos a estos problemas? Si haciendo lo que hacemos, tenemos el 70% de aceptación de la ciudadanía. ¿Para qué nos quieres meter en semejantes dificultades? Dedícate tú, pues, a esto que te encanta hacerlo. O sea, a ese nivel de cinismo se llega, ¿no es cierto? Y es porque, claro, con los recursos que hay es muy fácil hacer infraestructura, hacer obras físicas, etc. Y si con esto basta para eternizarse y reproducirse en el gobierno, pues ya estoy cumpliendo. Es un círculo vicioso perfecto, ¿no? Es tan complicado el asunto que los gigotes plantaron plantines y arbolitos y la alcaldía se los sacó porque ellos dicen que ellos estaban poniendo. ¿O no? No solo eso. Nos ha pasado de todo. Pero dice que pusieron un millón de árbolitos. Ah, yo los he buscado en el SICOES. Es decir, un pueblo dañino, un domingo, dije, a ver, un millón de árboles. En primer lugar, no hay en ninguna parte en la ciudad. Y si uno busca, encuentra los protectores vacíos, pues una cosa es plantarlos y otra cosa es cuidarlos, ¿no? No, hombre, hay un millón, no hay un millón. Debe haber importado porque no hay, el vivero municipal no tiene eso. El vivero municipal no tiene esa cantidad. Me puse a buscar en el SICOES, encontré una compra de 40 mil plantines. No encontré más. Y lo mismo pasa con otros indicadores, ¿no? Es muy fácil tirar un millón acá, 10 mil obras acá, a decir, la educación esto, el desarrollo humano esto, cuando en realidad lo único que estás viendo es, como decía Guillermo, una inversión muy fácil de infraestructura, porque tampoco depende de capacidades del municipio. El municipio lo único que hace es contratar a una empresa que sí es experta en eso. Eso lo podría hacer cualquier tarado, discúlpenme. Y además, hay una cosa más grave aún, que es lo que la gente alimenta este círculo vicioso, ¿no? Porque dice, bueno, esta gestión hace, ¿no es cierto? Hace. Pero uno se pregunta, ¿cuál es la mejor forma de robar a la gestión pública en nuestro país? Es pues haciendo. Por el 10% mínimo que cualquier obra pública, uno sabe. Yo calculo, yo calculo, yo calculo 200 millones de dólares en 5 años que se roban. Mira el plata. O sea, esta ciudad es 200 millones de dólares más cara de lo que debiera. Y es fácil. Son 400 millones, 400 y tantos millones de dólares por año. Son 2 mil. Solo el 10% y se acato cuenta. Entonces, ¿cómo se va a mover esto? Ustedes van a seguir, vos vas a seguir en lo tuyo y yo en lo tuyo. Pero yo creo que ese es el tema importante que un poco ya estaba tocando José Antonio. Bueno, yo creo que hay un dato muy interesante que se ha revelado en esta campaña electoral y son las capacidades de la sociedad civil, ¿no es cierto? O sea, se tiene el movimiento Jigote, se tiene Santa Cruz como vamos, está la Bienal Infanto Juvenil, está los animalistas, están los ambientalistas, está... En fin, yo creo que hay fortalezas que se han venido de esa manera y capacidades desde la sociedad civil. Entonces, pienso que independientemente de quién sea el gobierno municipal y cómo sea la composición del consejo, yo creo que hay que apostar a esto, a seguir fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil de manera que la presión esta obligue al futuro gobierno municipal, el que fuera, ¿no es cierto?, a esto que estamos pidiendo, que no estamos pidiendo nada excepcional, estamos pidiendo que se siente con todos los actores principales de esta ciudad, los que vivimos en esta ciudad y los que sufrimos las peripecias de la ciudad, ¿no es cierto?, que pueda dialogar con todos estos, constituir una instancia de diálogo, de interlocución, ¿no? Además, mostrándole las ventajas de que es la única manera por la cual van a poder encarar los grandes problemas de la ciudad. No van a resolver nunca el problema del transporte si siguen negociando solo con los transportistas. Sí, los transportistas son fundamentales, pero al lado de los otros actores, para que podamos poner por encima del interés particular de cada sector, el interés general de la ciudad. Este es el desafío. José Antonio, la gente dice, no, ya es tarde, nunca es tarde para mejorar la ciudad, ¿no? No, no, además que uno siempre, bueno, mira desde tu perspectiva, ¿no es cierto?, de una vida humana, sin embargo, esta ciudad hay que trabajarla hoy para los que vienen, ¿no es cierto?, o sea, toda inversión que se haga... Hay que pensarla a 30 años. Pero claro que sí, y hay problemas que no se resuelven de un día para otro, hay otros que sí. Por eso hay que pensarla a 30 años, porque no puedes considerar que te estás frustrando porque no pudiste el primer año. Nosotros, por eso es que trabajamos en formación ciudadana, o sea, en el entendido de que hay este círculo vicioso, ¿no es cierto?, con políticos que están muy felices como están porque con prebendas mantienen a la sociedad adormecida, con una ciudadanía que no logra elevar su nivel de cultura ciudadana y cultura política, ¿no es cierto?, y se realimenta esto, ¿no?, el gobierno municipal mantiene a la gente así y estamos en este círculo. Hay dos maneras, digamos, de agrietar o de romper ese círculo. Una es la marxista, digamos, ir por la estructura, ir por el poder, convertirse en un partido e intentar, ¿no?, pero eso es una locura porque quienes están en el poder realmente son un tanque. Y la otra manera es la lenta, es la más gramsciana, si se quiere, y es la más de hormiga, y es la que nosotros hemos abordado, es decir, trabajar en cultura, trabajar en cultura ciudadana, cultura política, porque eso, al elevar el nivel de cultura ciudadana deberíamos generar mejores electores, mejores funcionarios públicos y mejores políticos. Claro que eso toma mucho más tiempo, pero va a los cimientos de esto, ¿no?, porque de lo que decía Guillermo ahorita, claro, una cosa es entender cómo resolver un problema estructural, el transporte, etc., y otra es tener el interés y la voluntad. Esta gestión que termina, no ha tenido el más mínimo, no ha hecho ningún intento, no se ha reunido ni con ellos ni con nadie, ni ha hecho ningún esfuerzo ni ningún intento. El transporte público por su lado, ¿no es cierto?, de vez en cuando ajustan cierta cosita y ellos por el otro, como si no fuera con ellos. Si no hay esa voluntad, no va a ocurrir. ¿Cómo forzamos a los políticos a que asuman su trabajo, sus competencias y las cosas que les estamos delegando? Eso, desde nuestra perspectiva, es trabajando en la cultura de la gente, para que sea una demanda general, ciudadana, exigirles que hagan su pelo. Vamos a estar reuniéndonos, ¿sí?, hacer una especie de foro entre nosotros durante el tiempo que haga falta para ver si despertamos algún tipo de conciencia en los que nos gobiernan. Yo les agradezco a los dos por venir. Creo que como análisis de lo que faltó, este era el tema que había que introducir. Les agradezco a los dos. Gracias. Gracias, Javier.